Muchas gracias a las personas que me acursaron la invitación y a las y los estudiantes que comparten la tarde de hoy con nosotros y a las y los profesores que están aquí presentes, y a la compañía Antonieta que viene del patronato y a la compañía de estudiantes que va probablemente a ser muy exhaustiva en la realidad actual del PANI, por eso mi disertación va a ser un poco más general y además porque soy la más externa. Aunque les cuento que el PANI fue mi segundo trabajo, primero fue la caja en el Hospital de Grecia y segundo fue el PANI en donde estuve con grandes profesionales como Sonia Mora y Carmen Guerrero, de las cuales aprendí un tono. Entonces para mí el PANI también es muy muy cercano. Bueno, a ver, cuando hablamos de un colegio profesional uno piensa que es la instancia que de alguna manera tiene que ver con la forma en cómo nosotras y nosotros nos desempeñamos profesionalmente en el mercado o en una institución o en un espacio determinado. La legislación de alguna manera le dice a los colegios profesionales cuáles son sus ámbitos de acción. Uno es brindar, cuidar, velar, porque los servicios que brindamos sean de calidad. Eso es lo principal. O sea, que la labor que realizamos como trabajadoras y trabajadores sociales sea de la mejor calidad posible. Segundo, las condiciones laborales en las que nos desempeñamos como profesionales. Porque si estoy en condiciones laborales deprimentes o precarizadas, muy probablemente no vamos a poder dar un servicio de calidad, ¿verdad? Que es lo que nos está pasando en el PANI. Bueno, no voy a entrar en esto. Hay toda una fundamentación jurídica que dice o que refuerza lo que estoy diciendo. Podemos pasar a la siguiente. Y tenemos como desde la misma constitución política hasta la legislación que se ha ido creando paulatinamente mediante jurisprudencia, nos van delimitando cuál es nuestra labor como profesionales en cualquier rama en que nos desempeñamos. Ahora, como gremio, un servicio de calidad. Claro, estamos todos obligados a eso. Si fallamos en nuestra labor profesional, ¿a quién le corresponde retirar las credenciales al colegio respectivo? Si estoy construyendo un edificio y el edificio se cae, ¿a dónde denuncio el ingeniero? Al CEPIA, al Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Porque está fallando como profesional. Pero las condiciones para que se dé ese servicio deben ser las óptimas, ¿verdad? Institucionalmente hablado. Sigamos. En el PANI, tenemos un grupo de profesionales que se ocupa de la atención y protección, defensa y garantía de todas las personas menores de edad. Ese es el fin del Patronato Nacional de la Infancia. Es un fin que está creado desde la Constitución Política de 1949, que ha pasado una larga historia, que las compañeras probablemente la van a abordar de mejor manera. Pero que llegamos a un momento de la historia de este país en donde las condiciones institucionales se mantienen, pero los problemas sociales se agudizan enormemente. Entonces tenemos que el PANI no puede atender toda la demanda. ¿Por qué no la puede atender? Porque la población estudiantil, yo iba a decir, la población menor de edad es muy amplia. Más de un millón de trescientas y el resto de personas tendría que de alguna manera proteger y defender el PANI. Pero además esto pasa por quinientas mil familias que están en condición de riesgo social, entre comillas riesgo social, más bien de exclusión social, ¿verdad? Porque no es riesgo, no es exclusión social. Y esas familias, ¿a quién le corresponde atenderlas? A los profesionales de trabajo social. Y esto, ¿qué nos dicen? Que además la violencia se ha incrementado. Y esa violencia, ¿cómo la vemos? Bueno, en la violencia intrafamiliar, en el maltrato, en el abuso, en el abuso, en la trata de personas, en el bullying. Bueno, es infinidad de aspectos. Inclusive ahora hasta en los movimientos, ¿verdad? Los movimientos sociales donde están los muchachos, los jóvenes, y ahora les toca al PANI también atender a los jóvenes que estuvieron en una marcha. ¿Y cómo? ¿Con qué recursos? Si los recursos no han aumentado, ¿verdad? ¿No han aumentado o es que están mal gestionados? Esto es lo que nos tenemos que preguntar en el PANI. Porque el PANI sí ha tenido presupuesto. Y queda sub-ejecutado todos los años. Porque no hay capacidad de gestión. Entonces, desde esa perspectiva, nos llama la atención valorar cuál ha sido el papel también de la gestión que se da en el PANI. Y el papel que asumimos las y los trabajadores sociales para cumplir con este mandato constitucional de darle un servicio de calidad a la población menor de edad en este país. ¿Cuántos somos? 150 más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque pedimos las estadísticas al PANI y no las quieren. Porque queremos saber cuál es la población que está en situación de exclusión o de, entre comillas, riesgo social y el PANI no tiene datos. No hay un sistema de información. Y eso sí lo ha dicho la señora presidenta ejecutiva. Cuenta con los dedos. Porque no hay un sistema de información a estas alturas en una institución tan importante. Entonces, al no tener los datos, es muy difícil saber si realmente son los 150 que están inscritos en el Colegio de Trabajo Social. Pero alrededor de 150 personas para atender 500 mil familias en condición, o vulnerables o en condición de exclusión social. Ahora, ¿qué ha pasado? Que las dificultades de gestión han hecho que un 30% de la población estudiantil, que ha sido estudiantil, no, perdón, es que lo tengo interiorizado desde que he sido profesora. Y esta es mi primera vez después de jubilada, todavía tengo el chip de los estudiantes. En la población de la adolescencia, ese 70% de denuncias que se han presentado han sido atendidas hasta el año 2012, ¿verdad? Ya para el 2018 queda un 15% sin atender. Y eso implica que es un 15% de denuncias que pueden llevarlos a una situación de fatalidad, ¿verdad? Como la que nos ha pasado en Alajuelita, Alajuela y en San Parados. Ahora, ¿ha hecho el palio todo una labor? Sí, sí lo ha hecho, pero es insuficiente, ¿verdad? Es muy insuficiente. Esto se agrava también con el no funcionamiento del sistema nacional de las niñas y la adolescencia. Y aquí tenemos a un compañero, trabajador social, que es miembro del Consejo del Patronato Nacional de la Infancia, que también nos puede ayudar en este tema. El sistema no funciona y no funciona, ¿por qué? Es más, yo iba a participar en esa terna para ser miembro del Consejo, pero en última hora decidí que no, en buena hora que quedó nuestro compañero. Resulta ser que el sistema en su base tiene los comités tutelares de menores, ¿verdad? Que es la instancia de menor nivel, que sería la instancia que le corresponde denunciar y elevar eso hacia todo el sistema, pero no funcionan. Los comités tutelares pertenecen a la Asociación de Desarrollo Comunal. Las Asociaciones de Desarrollo Comunal pertenecen a DINADECO. DINADECO y las Asociaciones de Desarrollo Comunal son lentas en sus procedimientos. Y se los digo porque fui seis años presidenta de una Asociación de Desarrollo Comunal. Sé lo que cuesta empujar a DINADECO desde abajo. Entonces, si no funcionan los comités tutelares, tenemos una base sobre la cual funciona el sistema muy deficiente. Segundo, tenemos los comités cantonales de protección a la niñez y a la adolescencia que sí han hecho una labor de prevención y promoción muy importante. Y han tenido un reconocimiento a nivel nacional. Inclusive hay toda una organización de niños y niñas a nivel nacional. estuve en varias actividades de ese tipo promovidas por el PAN. Pero el sistema tampoco funciona. El caso último de una situación que se dio en San Rafael de Abajo de San Parados. Hay unos niños en una casa encerrados. La policía no entra. La comunidad denuncia. Los miembros de la comunidad irrumpen y sacan a los niños con lo agravante. El agravante que puede tener eso. Y el sistema no funciona. La policía no sabe qué hacer. El pari no interviene porque no tiene los recursos. Y las condiciones laborales de nuestras compañeras, que seguro que usted nos va a explicar, que no me voy a detallar en eso, son muy, muy, muy deprimentes. La atención de casos o de situaciones, prioridad uno, le corresponde a trabajo social. Y eso fue una defensa que ustedes hicieron. Muy buena defensa. Y por eso siempre decimos, no es que no nos guste trabajar con esa población. Nos encanta trabajar con esa población y nos sentimos felices de poderlo hacer porque vamos a ver cómo ese niño o niña van a ir superando situaciones difíciles, ¿verdad? Pero tener 200 casos a cargo o de 200 situaciones que atender a cargo es bien complejo, muchachas y muchachos. No es posible resolver eso. Si yo atiendo este, dejo 199 sin atender. Si atiendo 10, dejo 190 sin atender. ¿A cuál le doy prioridad? ¿Cómo sé yo cuál es la persona que está en mayor riesgo? Y todavía hay otro agravante. Voy a las comunidades y no sé cómo llegar a la casa porque todo el mundo protege a la familia y todos dan otras direcciones. Dicen que no conocen, dicen que no están, nos mienten. Tocamos puertas y no logramos localizar a la familia. Y otra cosa que suma esto, no hay capacitación y no hay inducción a las y los trabajadores sociales nuevos. Entonces, si yo no soy fuerte en investigación cualitativa para ir a un espacio local y saber cómo investigar, cómo hacer la entrevista, cómo hablar con el pulpero, cómo hablar con el policía, cómo hablar con el que está cortando esa gata, cómo hablar con todo el mundo para poder saber la dirección y dónde se localiza una familia, me va a costar mucho más. Y las formaciones que estamos teniendo de las y los trabajadores sociales son desiguales. No todos nos formamos de igual manera. Por eso el colegio también está haciendo un acercamiento, de alguna manera, a las carreras, a las cuatro, para poder ver si podemos transversar publicularmente la investigación. Segundo, colocar el tema de la ética, que es importante, y el análisis de realidad nacional. Porque hay gente que no sabe nada de los datos y de la situación del país. Solo vemos el caso ahí y no vemos el contexto. Y eso no puede ser. Y desde el colegio estamos haciendo ese acercamiento. Esperemos tener éxito en el mismo. El otro gran tema es que el PANI asuma su papel de interrector, como es el interrector. Pero si al rector le toca ejecutar, y entramos en el mismo dilema del Ministerio de Salud cuando subió a la rectoría, ¿lo recuerdan? ¿Le corresponde o no le corresponde ejecutar? Bueno, eso le tocará al consejo y al sistema decidirlo en algún momento determinado, haciendo las consultas pertinentes. El otro gran tema es, la Contraloría intervino, señaló una serie de deficiencias. Cuatro años después no se ha inmejorado. Vean cómo es un problema de gestión. Son las direcciones las que están fallando, no las direcciones regionales, la gerencia, la presidencia ejecutiva, la que falla. Porque de alguna manera tienen que solventar eso. Se dice que debe haber una oficina local por cantón, pues hay solo 52 y se mantienen las 52. Se aprobaron 200 plazas en trabajo social y no se han hecho efectivas. Y además, de alguna manera, ya no veo muchachos. El modelo de gestión, paña, ¿verdad? El modelo de gestión, tal cual está organizado el PAÑA, hay que revisarlo. Pero no puede ser una revisión desde afuera. Porque si somos 150 y resto de trabajadoras y trabajadores sociales, sumen los psicólogos y abogados y administradores. Todos debemos participar en esa gerencia, en esa administración, en esa gestión, en ese diseño de un nuevo modelo. Debe ser participativo de alguna manera. Tienen que incorporarse a sus principales actores. No puede ser nada impuesto, porque lo que es impuesto generalmente nos cuesta manejarlo, ¿verdad? Además, hay gente con mucha experiencia en el PAÑA y que lo puede echar adelante. Y la otra gran recomendación que hacemos es la parte de capacitación permanente para las y los trabajadores sociales. Pero también la inducción, como lo dije hace un rato. Tenemos tres casos de denuncia, ¿verdad? Una de ellas ya al filo de jubilarse. Que me duele, porque jubilarse ante una situación de esta debe ser durísima. Y la otra en su periodo de prueba. Se imagina para otra chica lo doloroso que es eso. Bueno, es un gran aprendizaje. Por dicha, nosotros en el colegio les recibimos, les dimos todo el apoyo. Nosotros como colegio no podemos apoyar a la persona. No podemos defender a una persona. Pero sí podemos defender un gremio. Pero sí podemos denunciar las deficiencias y la precarización de las condiciones laborales del gremio. Pero sí podemos denunciar las deficiencias en la política social, en materia de niñez y adolescencia. Esto sí lo podemos hacer. Y eso es lo que estamos haciendo y lo hemos hecho. De las tres compañeras, a dos las hemos apoyado. Una está mejor que la otra, pero el golpe en la parte personal que se llevan estos muchachos es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Y en eso tampoco el colegio tiene una estructura para apoyar, ¿verdad? Como un departamento de apoyo a personas en estas condiciones. Está la fiscalía y la asistencia de fiscalía, que de alguna manera ayuda, pero no es suficiente. ¿Qué proponemos como colegio? Porque no es solo el PANI. Nos vamos a salud y nos resulta ser que quedamos excluidos del reglamento general de salud. Porque no somos una carrera del área de la salud, que ahora que somos una carrera de las hijas sociales y por lo tanto queda por ver. Bueno, entonces nos piden un perfil profesional de la persona trabajadora social en el ámbito de la salud. Pero también nos damos cuenta que no tenemos información, no hay diagnósticos. ¿De qué nos echamos manos en el colegio? De lo que producen las universidades. No hay otra. Esa es la alianza estratégica. Juntarnos con las universidades para que podamos producir información que nos permita la toma de decisiones y fundamentar nuestras propuestas. Entonces, pensamos en un observatorio laboral. Ya hicimos toda una gira por todas las filiales y resulta que todo el mundo quiere saber cómo están las condiciones laborales de trabajo social en todas las filiales. Y segundo, ¿por qué? Porque el desempleo es alto, un 17%. ¿Por qué no consiguen trabajo? ¿Por qué tocan puertas y no logran emplearse? Porque ven como única alternativa ahorita el trabajo social liberal, o sea, la venta de servicios profesionales. ¿Y qué hacen desde ahí? Cualquier cosa. Y no sabemos qué es lo que están haciendo y tenemos que regularlo de alguna manera también, ¿verdad? Tenemos que ver cómo se están dando estos servicios. Entonces, queremos descentralizar la capacitación y la asesoría a las diferentes filiales. Ese es otro gran compromiso que asumimos. Y el de identidad y organización que también es el otro compromiso que asumimos porque creemos que debemos ser solidarios y unirnos en las luchas. En este momento tenemos a la oficina de Alajuela del PANI en huelga y hay que ver, tendremos que ver cuántos y cuántos de nosotros como profesionales y los estudiantes estamos apoyando esa lucha. ¿Verdad? Porque está la lucha bastante fuerte en este momento y hay que apoyar. Y ese sentido de identidad y organización lo tenemos también que promover desde el colegio. ¿Qué vamos a hacer o cómo lo vemos nosotros a bien corto plazo? Bueno, nosotros pensamos que debemos estar muy atentos de la Agenda Nacional y los temas que coloca la Agenda Nacional deben ser motivo de debate, de discusión y de acción de trabajo social. Dos ejemplos, la Ley de Empleo Público y la de Flexibilidad Laboral. Estas cosas las ha venido haciendo el colegio históricamente. Nosotros simplemente estamos dando el impulso a lo que se está haciendo, ¿verdad? Segundo, descentralizar la capacitación es otro gran tema. Pensamos de alguna manera acercarnos más a los sectores gremiales y vamos a comenzar con salud y el PANI durante el 2019 y con asistencia social, o sea, IMAS, más que todo IMAS, y trabajo social liberal en el 2020 porque nosotros estamos solo por dos años. Es el compromiso adquirido y tenemos que dejar en dos años carrera andado y líneas definidas. Y también, de alguna manera, nosotros queremos, ¿cómo digo esto? Establecer un escenario de acercamiento con las cuatro carreras de trabajo social. Ha costado, pero ya por lo menos nos han atendido las cuatro direcciones para poder construir conjuntamente, para ver si nos podemos avanzar. Porque la gente salió ya graduada, es trabajadora social, sea de cualquier carrera que salga. Y nadie dice, esta es trabajadora social A o esta es trabajadora social B. No, es trabajadora social y punto. Y vamos todos en el mismo paquete, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cómo mejoramos la formación profesional en ese sentido. Y queremos algo muy importante. A ver, ¿cómo digo esto? Llegamos a un colegio donde la Junta Directiva es la que hace casi todo. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque están trabajando tiempo completo en otras instituciones. Las comisiones, las comisiones están formadas por gente que trabaja tiempo completo en otras instituciones. Ahí van a aportar un poquito de su tiempo. Lo hacen de muy buena manera y de excelente calidad. Pero no podemos seguir así. Tenemos que tener la estructura en el colegio. Una comisión de realidad nacional consolidada con una persona contratada, pagada por el colegio que haga la labor de carpintería. O sea, una persona en capacitación continua, esa en CED, donde está Laura, ¿verdad? Que no me deja mentir lo que estoy diciendo. ¿Para qué? Para que haga todo el proceso de ordenamiento de la capacitación y la fiscalía, que es un trabajo enorme, ¿verdad? Porque ustedes no tienen idea de todas las demandas que pasan por ahí, que tienen que seguir su trabajo como lo ha hecho, lo ha hecho muy bien. Proponemos en la Comisión de Realidad Nacional, o está coordinando la Comisión Alejandra Paniagua y lo hace de muy buena forma. En la CED, Gabriela Leiva, continúa en esa labor. Y en la Fiscalía, Roberto, se me olvidó el apellido. Cascante. Para que continúe esa labor que lo hace muy, pero muy bien. Es un muchacho joven, serio, responsable, claro, con visión política. Y creemos nosotros que le va a dar un gran impulso en ese sentido. ¿Ya me falta un minuto? Bueno, pues ya ya terminé. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Ver al Pani como un espacio laboral, lindísimo. ¿Por qué lindísimo? Porque es construir con gente con muchos ideales. Gente que podemos ver que va cambiando. Que podemos ver que va a transformar su vida. Que podemos ver que van a pasar de una mueca de tristeza a una sonrisa. Eso lo podemos ver. Y además, en otros países, como en Perú, en Ecuador, en Chile, los jóvenes y los adolescentes han sido protagónicos de grandes movimientos sociales. Y siempre lo he dicho, cuando la secundaria se mete en un movimiento social, cuidado, póngale cuidado, porque casi siempre todo lo gana. Porque hay que saber manejar a esta población cuando está en estas noches. Entonces, trabajar con la niñez es muy satisfactorio. Es muy hermoso. Pero tenemos que ser funcionarios y funcionarios de muy alta calidad para trabajar también con esta población. Porque debemos saber cómo trabajar con la niñez, pero también debemos ser muy fuertes en el manejo de la realidad nacional, muy fuertes en aspectos metodológicos y técnicos, pero también entender la complejidad de ese proceso que llevamos en una institución tan, tan compleja como el país. Es un reto y yo creo que es un espacio para poder producir muchísimo. Y necesitamos gente, que le decía a una de sus compañeras hace un rato, que investigue, que produzca y que escriba, porque lo que no está escrito no existe. Y si no está escrito, pasamos siempre al anonimato nosotros. Y otros escriben nuestras experiencias. Y eso no puede ser. Así es, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, siempre es un placer escuchar a doña Marta. Cuando vi que iba a estar en la mesa junto con ella, estaba asustada. Me acordé de la universidad. Me agradecer a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica haberme considerado para invitarme a compartir este espacio de análisis. Voy a tratar de acogerme a lo que traigo aquí escrito, porque no quiero convertir este espacio en un espacio de catarsis. Cuando estamos en una situación de crisis, hay tanto que decir, ¿verdad? A nivel no solo racional, sino sobre todo emocional, ¿verdad? Y no quisiera abordarlo desde ese aspecto, sino más bien contribuir al análisis estructural y también político de lo que se está atravesando el PAN. Y es importante precisamente dentro de este análisis, este espacio que abre la escuela, porque en nuestra formación tan amplia no podemos dejar de combinar la teoría con la praxis y la observación crítica de la realidad en la que nos desenvolvemos, tal como decía ahora doña Marta. Que el PAN se haya vuelto hace tres o cuatro semanas con el tema tendencia obedece precisamente a la razón por la cual podemos afirmar que la institución está en crisis. Estamos en crisis porque las instituciones estatales reflejan de alguna manera los estadios que atravesamos como sociedad. ¿Y quién no podría decir que como país nos encontramos en medio de una crisis? No solo fiscal, sino de ideales, de orientación y claramente en una crisis de derechos humanos. De este modo, el tema PAN se vuelve tendencia, porque ante una desgracia como la muerte de las personas menores de edad, como sociedad repentinamente nos acordamos de este grupo poblacional. Nadie habla de niñez, y voy a decirlo, perdón el sarcasmo, nadie habla de niñez hasta que me era un niño. De ahí adelante no nos acordamos del tema de niñez. Y no nos acordamos de este grupo que es el más vulnerable de todos, porque nuestra sociedad capitalista, quien no posee, quien no produce, y solamente gasta, no es considerado valioso. Y tampoco es un botín político. En los efectos de esta profundización de la crisis social, del enriquecimiento de las políticas sociales, y del ataque mediático constante para justificar el ataque al derecho a la asistencia estatal, es que las de los trabajadores sociales del PAN debemos desarrollar nuestra intervención profesional. Aunado a esto, la realidad de nuestra institución cambia cada cuatro años. Cada vez más, entre pasillos se dice, ¿y ahora con qué novedad vendrá esta nueva presidenta o este nuevo presidente? Bueno, ahora es el nuevo ministro. Además le decimos la mini, imagínense. ¿Verdad? Cuando el gobernante de turno se saca de la manga, literalmente se saca de la manga al nuevo presidente ejecutivo y a la nueva junta directiva, sin que tengan en su mayoría, y les puedo contar con los dedos de una mano, quiénes han tenido formación y experiencia en el tema de niñez y adolescencia, quiénes han investigado el tema, y quiénes están ahí por un puesto político. Pero pareciera que esa falta de expertise no le importa al gobierno. ¿Verdad? Porque la niñez y la adolescencia no es un tema país. Temas país es estrategia fiscal, es hacienda, es exportaciones, es economía. Pero niñez y adolescencia no es un tema país. Cuando sucede alguna desgracia contra una persona menor de edad, la sociedad corre a buscar un chivo expiatorio, alguien que pague por nuestras omisiones hacia las niñas, niños y adolescentes. Y en nuestro país ha sido el pari quien ha resultado premiado, diciéndole entre comunes. No obstante, como profesionales, debemos ser vementes en comprometer a todos los miembros de nuestra sociedad y a las instituciones en general en las obligaciones que tenemos de generar ambientes protectores y de prevenir y atender la violencia contra las personas menores de edad. Recordemos que en un Estado social de derecho, las obligaciones de protección de las personas menores de edad son primeramente depositadas en los padres y en la familia, pero estas trascienden al Estado en general, que debe asegurar las condiciones básicas requeridas para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad. El acceso al empleo, a la educación de calidad, a la salud mental y física, a la seguridad, a la cultura, al deporte, a la recreación, al arte, deben ser promovidas y garantizadas por el Estado en el concierto del ejercicio de las distribuciones y potestades de todas las instituciones que lo conforman. Ahora bien, esta es la parte más política y estructural, pero ¿qué sucede al interior del PAN? Y quiero aquí acotar que esto que estoy presentando ahorita tiene aportes de pronunciamientos que han hecho las diferentes asociaciones de profesionales que hay al interior del PAN. Entonces, esto no es toda producción intelectual mía. Ellos ya gastaron suficientes neuronas, así que yo me voy a aprovechar de ese análisis que ellos también han hecho. Pero también ese análisis de lo que sucede al interior del PAN, y voy a intentar ver la parte estructural y no la parte operativa. En la parte operativa, si puedo, si tengo tiempo, voy a profundizar posteriormente, y si no, posteriormente, si tienen preguntas, voy a aprovechar de esa parte. En la administración hubo una lucha muy importante, en la administración anterior hubo una lucha muy importante para que al PAN se le otorgara el presupuesto que por ley se le dio a otorgar, que no se le había otorgado nunca. Hay un presupuesto que por ley debemos tener y nunca se le otorgó. Pero lo hicimos, esta lucha que se da, que se pone en recursos de amparo, que se hace en lobby, en la asamblea legislativa, que se trabaja arduamente, se hace bajo una premisa fundamental. Y es que la institución había llegado a un punto de quiebre, en donde la capacidad instalada, el recurso humano, el equipamiento, la infraestructura, no le permitía de forma ágil, oportuna y eficiente cumplir con la demanda institucional en materia de atención y de protección. Tampoco le daba margen de generar planes, programas y proyectos interinstitucionales e intersectoriales, sistemáticos y de manera continua. Y que aquí tampoco nos daba chance de tener permanencia en el campo de la promoción, educación y prevención en materia de derechos de las personas menores de edad. Y mucho menos ejecutar procesos preventivos integrales como componentes atencionales en las comunidades definidas como altamente vulnerables. Entendíamos, dentro de esta lucha, que al recibirse los recursos presupuestarios legalmente asignados al PANI, teníamos que también tener un acuerdo político que le permitiera al PANI armarse en todos los aspectos para generar una gestión eficiente en todos los ejes de acción. Porque al atender el universo, y aquí voy a hacer un paréntesis, nosotros por mandato constitucional y por ley orgánica tenemos que atender al universo de todas las personas menores de edad, como lo citaba a llamar, de más de un millón de personas. ¿Verdad? Entonces, no podemos pensar que la intervención del PANI solo se puede limitar a la atención y a la protección. Porque la atención y la protección es cuando ya hay violaciones de los derechos de las personas de menor edad. Tenemos que trabajar en educación, tenemos que trabajar en promoción y en prevención. En todo eso, no se ha podido históricamente trabajar en el PANI tampoco. Lo que se tenía hasta la administración pasada era una promotora social que atendía todos los cantones que atendiera esa oficina local. Pero tenía que generar, trabajar con el sistema local de protección, tenía que trabajar con las juntas de protección a la niñez y tenía que trabajar con todo el concierto de instituciones que estuvieran en ese canto, en cada canto. Y hacer un plan de trabajo en cada canto. Y acompañar también a todas las personas menores de edad que se involucran en estos procesos. Eso en una oficina, por ejemplo, como la local de San Pablo de Lede, que atiende cuatro cantones, era una locura. Y esa ha sido toda la promoción que ha podido hacer el PANI hasta la administración pasada. Entonces, en este acuerdo político, ya me perdí, era necesario posicionarnos en que necesitábamos crecer, pero de manera conjunta. ¿Verdad? Somos una institución diferente que tiene autonomía constitucional que está nada más en el papel y en la que todo nuestro personal técnico, sustantivo, administrativo y de apoyo es necesario e indispensable para lograr ese producto final. ¿Y qué crecimiento debía tocar a toda la institución? Porque no hacemos nada teniendo unas oficinas locales súper robustas y a nivel administrativo no pueden gestionar ni siquiera los recursos humanos o los salarios o la contratación o la compra de las cosas que se necesitan en los albergues, por ejemplo. Sin embargo, este acuerdo político no permió las relaciones entre las jerarquías institucionales y las jerarquías estatales. ¿Qué quiere decir? Tenemos el presupuesto, pero tenemos que ir a rogar a la autoridad presupuestaria que no dejen usar ese presupuesto en plazas. Y tenemos que justificar cada una de las plazas que estamos pidiendo. Y puede ser que la autoridad presupuestaria diga que no. Y nos quedamos con ese dinero ahí. De ahí un poco también el superávit que se ha venido presentando. Es decir, nos convertimos en una institución con recursos, pero sin un norte claro en la intervención de los mismos y sin prerrogativas propias de nuestra autonomía para responder a nuestras necesidades. Es algo así como que usted tenga en una familia, ¿verdad? Tenga el ingreso económico para la familia, pero tenga que ir a preguntarle a toda la comunidad y que puede gastar el presupuesto familiar. Y tiene que ponerlo de acuerdo a todos. A nivel técnico nos hemos encontrado con la puesta en marcha de modelos de intervención y protocolos que nos celebramos muchísimo porque son avances en cumplimiento de normal la intervención que hace en cada oficina local. Porque hasta hace algunos años, cuando yo entré al panel, hace 14 años, cada oficina local intervenía como quería. Era una, cada oficina era una isla y lo que se trabajaba aquí en San José Oeste es más la gente y llegaban, voy a decirlo, rajando, llegaban y nos decían yo quiero que por favor me atiendan en esta oficina. A mí me toca aquella otra, pero por favor atiéndanme aquí porque aquí me gusta como atienden. ¿Verdad? Porque cada oficina hacía lo que mejor podía. Se generan entonces protocolos de intervención y modelos de intervención, pero la aplicación de estos modelos se ha dado sin el acompañamiento indicado, sin acuerdos organizativos funcionales que hagan participar a las personas de las oficinas locales, a los funcionarios, que analice la particularidad de cada dependencia y además sin la definición de los recursos necesarios. Es decir, seguimos ocupados en el qué sin que se decida definitivamente el cómo. Es decirle a usted, mire, díganme usted cómo va a ser. Antes atendían hacia 100 tortillas, ahora tiene que hacer 300 tortillas. Defina cómo va a ser esas 300 tortillas, pero no tenemos más recursos para que haga esas 300 tortillas. Y esa es, ha sido la realidad en la que nos enfrentamos. Entonces tenemos protocolos hermosísimos, grandísimos, algunos participamos en la elaboración de estos protocolos, estos modelos, pero es imposible ejecutar si no gestionamos el cómo y si no gestionamos el de dónde adquirimos los recursos. Y también preocupa muchísimo la visión que se viene manejando de la naturaleza en la institución. El pari, como les decía antes, está llamada la protección integral y debe garantizar el cumplimiento de todos los derechos de todas las personas menores de edad. Y en ese encargo la atención y la protección son ejes importantes, pero es fundamental la competencia de transformador social en busca de una cultura de derechos. Eso es a lo que veníamos apostando anteriormente, que no hacemos nada atendiendo y protegiendo si no hay una transformación de la cultura. y esto es, y debo decirlo, el tema olvidado en esta nueva administración. Ante la brutal violación de los derechos de las personas menores de edad, se nos olvide que el pari no es una institución encargada de la atención de emergencias, equiparable a la policía, a los bomberos o a la Cruz Roja. El pari es una institución obligada a garantizar la protección de las personas menores de edad a través de acciones de rectoría, de promoción, de prevención, de atención y de protección. Efectivamente, en materia de atención y protección debiéramos contar a nivel país con un enano servicio que tiene la 24-7 y no tenemos ese servicio. Y en todas las administraciones se ha planteado la necesidad de contar con ese servicio, pero no contamos con los recursos para poderlo ejecutar. En este momento solo hay un servicio 24-7 aquí en San José. Solamente. Debe decirse y en esto no se ha planteado. Las emergencias que ocurren en provincias fuera de la área de oficina son atendidas por la policía. ¿Verdad? Y en la situación, por ejemplo, del niño de la persona menor de edad que falleció en Sabanilla de Alajuela, esa situación debió haber sido pasada por 911 a la policía. ¿Verdad? Y no esperarse a pasarla a la oficina local hasta el mes. La policía, la Cruz Roja y los bomberos son las instituciones de emergencias preparadas, equiparadas y legalmente respaldadas por cumplir con las tareas de atención de emergencias. Y al panel corresponde, ay, no puede ser que hay números, estar disponible para garantizar la protección de las personas menores de edad que resulten involucradas en estas situaciones de emergencia. O sea, la atención primaria de estas instituciones y el PAN debe acompañar a las personas menores de edad que resulten de la atención de estas emergencias afectadas. El trabajo es difícil y complicado en todos los ámbitos. En el caso de la atención y la protección, los funcionarios y funcionarias viven en el abordaje de riesgo en el marco de las relaciones humanas, enfrentando consecuencias muy graves frente al error. Una compañera también debe estar en un máster, compañera de generación mía, fue sacada esposada de la oficina local de salud para estar. ¿Verdad? Porque se corre primero a condenar antes que a investigar. Y en eso consiste nuestro trabajo y al respecto todos y todas debemos asumir responsabilidades desde la jerarquía superior hasta el trabajador que está de frente a la situación. Y es que sin entrar en el detalle en las responsabilidades objetivas y subjetivas en una organización y en un granaje como el nuestro, la cadena de responsabilidad debe alcanzar a todos y a todas, no solo la compañera que recibió la denuncia fue a atenderla. Además, dadas las implicaciones de nuestro trabajo en la salud mental y física de los trabajadores debería ser una cuestión de especial atención en la administración. A mí me gustaría, y no lo he hecho, y me gustaría que se investigara el porcentaje de trabajadoras sociales que han padecido cáncer en el país. Es altísimo. Altísimo. En este contexto hay una brecha en la capacidad operativa y la demanda y además la atención de los requerimientos establecidos. Y esto configura un conflicto económico, jurídico, laboral entre la administración y las oficinas locales y las demás dependencias funcionales operativas. y no se han abierto los espacios y los canales de diálogo para que se planteen estas cosas. Hemos planteado, por ejemplo, que se necesitan vacaciones profilácticas, que se necesita el pago de peligrosidad y eso no ha sido posible. Hoy más que nunca se debe apostar en la institución a un direccionamiento respetuoso, empático, donde exista confianza para pedir consejo y para opinar, analizar y coordinar las líneas de acción institucional. Se requiere de un direccionamiento que motive a los funcionarios y no que les digan que son tontos y no saben ni siquiera usar la computadora. Que dé su lugar a los grupos de trabajo que respeten el conocimiento, las competencias y las funciones propias de cada dependencia. Después de 20 años de la ley orgánica del PANI es necesario cuestionarse si a la ley de la autonomía y del encargo constitucional que tenemos. Es sobre replantear la estructura y la ubicación organizativa funcional de nuestra institución dentro del esquema del Estado costalicense. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todos aquí presentes. Yo voy a hablar acá de la experiencia de todos los estudiantes que estamos insertas en la práctica de cuarto nivel en el Patronato Nacional de la Infancia. Somos 10 en total que estamos en las oficinas locales San José Este, Guadalupe, Santa Ana y Cartago. Y en general las problemáticas que identificamos en una se ven permeadas para el resto de las oficinas. Nosotros y nosotras entramos en abril de este año identificamos un clima institucional muy distinto al que percibíamos o al que nos contaban otras compañeras y otros compañeros en los distintos centros de práctica. Estamos insertos actualmente en una institución donde no teníamos el tiempo suficiente para sentarnos a reflexionar sobre los distintos procesos que llevamos día a día. No porque las consupervisoras no quieran, sino porque no hay el tiempo suficiente y porque la dinámica institucional no lo permite. Las funcionarias del PANI tienen la obligación, como ya han dicho las compañeras, de garantizar las condiciones de vida y dones para que las personas menores de edad tengan un sano y adecuado desarrollo en su entorno, que vivan libres de violencia y que sean garantes de todos sus derechos. Sin embargo, por la coyuntura institucional de todas las instituciones públicas, se trata más de mantener con vida a esas personas menores de edad en lugar de garantizar que se cumplan todos sus derechos. Esta crisis genera que en la institución exista una dinámica de emergencia. Se buscan los casos más críticos y se actúa como un colador. Los programas se buscan los casos más críticos para abordarlos, los programas especiales de protección que están prontos a vencer para darles respuestas. Digo esto no como una forma de exponer a las compañeras funcionarias, sino para evidenciar las condiciones que se viven dentro de la institución. Por supuesto que nosotras somos estudiantes con ilusiones y que anhelamos encercer la profesión, por tanto insertarnos en la dinámica institucional nos recibe un panorama muy complejo que si bien ya conocíamos hasta cierto punto nos llega a alarmar. Se le puede llamar desilusión no como una manera romántica de decirlo, sino porque vemos de una manera muy macabra los estragos del sistema en la institucionalidad pública. Siempre acá nos hablan de liberalismo o de cómo el Estado genera las condiciones necesarias para la acumulación del capital y esto en la teoría ya por sí suena macabra y desilusionante. Sin embargo antes de insertarnos en los procesos de práctica la profe en este caso la profesora Carolina nos dice casi como si fuera nuestra mamá que no tenemos que vincularnos como de manera personal con lo que vamos a realizar y también que no tenemos que asumir cargas que no nos corresponden porque este se puede ver como un curso más sin embargo es imposible porque estamos insertas en una dinámica bastante crítica donde estamos vivenciando leyendo expedientes interviniendo con personas de una alta edad y sus familias y reconociendo que hay muchísimas casos muchísimas situaciones a las que no se le está dando atención por tanto una vez que llegamos a la institución percibimos de manera palpable esta crítica que hacemos desde la academia al estado y la institucionalidad pública nosotros compartimos con los funcionarios dos días por semana desde las 7 hasta las 4 aproximadamente y estas pretenden hacer su trabajo de la mejor manera abordar a las personas menores de edad y sus familias de una manera integral con la intención de que se puedan desarrollar y convivir en un ambiente sano libre de violencia pero desde la institución el garantizar esta integralidad es imposible las personas funcionarias no pueden dar respuesta al sinnúmero de demandas que entran a la institución no tienen la capacidad de abordar de manera idónea a todas las personas usuarias y es humanamente imposible que se logren los objetivos de las intervenciones ante un panorama laboral tan complicado alienante y sobrecargado mi consupervisora en específico así como muchas de las funcionarias tienen bajo su responsabilidad 200 expedientes se ven como expedientes porque ante esta dinámica es casi imposible ver la singularidad de cada una de las personas menores de edad además cada una de estas situaciones conlleva un proceso muy largo y extenso que atiende a la dinámica institucional y requiere una serie de papeleos y demás que toman tiempo entonces darle atención a algunos de estos procesos especiales de protección a cualquiera de las situaciones no es solamente abordar a la persona menor de edad también hay que tomar en cuenta que normalmente por expediente hay hasta 7 personas menores de edad todas o muchas pueden ser de distintos progenitores a los cuales también se tiene que abordar muchos probablemente ya están educados con otro familiar una persona de la comunidad a las cuales también se les tiene que dar seguimiento por tanto no se está hablando de la persona menor de edad como un individuo sino de todo lo que conlleva su contexto aunado a este trabajo que ya es de por sí demasiado se encuentran muchas denuncias que ingresan a la institución a las cuales se le debe dar atención y al final dictaminar que no le competen hay una gran desinformación de parte de los centros educativos y otras instancias por tanto ingresan a la institución y a las distintas oficinas locales muchas denuncias que no deberían de llevarse de esta manera sino que se deberían de tratar desde los centros educativos u otras instituciones según sus protocolos el abordaje integral como se indica se trata de transformar las condiciones de vida de las personas menores de edad esto implica desde todos sus ámbitos por tanto la institución también debe generar un trabajo interinstitucional el cual permita al menos o al menos agilice la posibilidad de cumplimiento de estas transformaciones en las condiciones de vida de las personas menores de edad y esto como ya lo explicaban las compañeras se ve permeado por una crisis que hay a nivel estatal en general nosotras y nosotros sentimos imposible que entonces que no nos afecte esta realidad que están experimentando las y los funcionarios del PAN insisto no pretendo expresarlo de una postura romántica tampoco teníamos intenciones mesiánicas al insertarnos en la institución o en la práctica pero es imposible que esta realidad no nos cale y que no sintamos decepción de parte del sistema estatal y empatía hacia las compañeras y compañeros quienes ya no pueden más digo la frase no pueden más porque eso se escucha en los pasillos de la institución son personas que cumplen jornadas laborales de 8 horas y hacen horas extras sin PAN para adelantar trabajo y tratar de dar respuesta y voltaje a más personas llevándose siempre la desilusión o el sentimiento de que no se avanza en el trabajo porque como ya expliqué 200 expedientes por persona y como decían las compañeras el abordar una situación está dejando 199 más sin abordar esta alienación genera también que se pierdan los espacios para reflexionar y analizar el trabajo que se realiza día a día sobre la realidad nacional y demás como nos enseñan acá y como nosotros también lo tenemos presente analizar la singularidad de cada una de las personas es muy importante el no generalizar las distintas situaciones que se abordan también lo es además es importante el no llegar a etiquetar las distintas situaciones o las distintas problemáticas como si fuesen etiquetables abuso sexual maltrato físico el niño con el padre que consume drogas al mejor estilo de otros sistemas como el de salud donde muchas veces se consideran a las personas usuarias como nada más que su padecimiento sin embargo la dinámica no permite que sea humanamente posible generar estas discusiones la integralidad se queda corta ante una institución en crisis y acompañada también de muchas otras instituciones en procesos similares con políticas sociales sumamente focalizadas y una individualización de la desigualdad impresionante una vez que entramos al panel y tenemos algunos días dentro fallece el niño en Sabanilla y se señala la trabajadora social de la oficina local como una de las principales responsables ya que este niño tenía un proceso institucional se envía un correo desde esta oficina hacia las demás y cuando se lee este correo se escucha de fondo como un sonido de película donde se quiebra un vidrio como que pasó lo que nadie quería pasar pero que todos sabían que pronto iba a ocurrir esto marca un después en la atmósfera laboral este correo expresa sentimientos que se compartían a nivel institucional ya que pasó en Sabanilla pero pudo ocurrir en cualquier otra parte del país como ya ha sido el caso de las huelitas y desamparados ¿por qué? porque la institución encargada de hablar por el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad de toda esta universalidad que expresan las compañeras la institución encargada de mantener con vida al final a las personas menores de edad está en crisis no está siendo capaz de generar las respuestas necesarias y desde la presidencia de la misma y desde el Estado en general no se generan las acciones eficaces con la intención de dar contención a esta coyuntura se percibe un desamparo de parte de la dirigencia hacia las y los funcionarios no se generan acciones que contengan a ninguna de las dos partes mientras que todos los días aumenta el número de denuncias todos los días se abren procesos especiales de extracción la violencia continúa existiendo así como la pobreza y demás manifestaciones de la cuestión social y las personas menores de edad son víctimas y la vivencia nosotras muchas veces revisamos expedientes casi abandonados porque es imposible darle seguimiento como dicen las compañeras se trata de elegir entre un montón de situaciones las que son de mayor riesgo sin tener ningún indicador ni ninguna manera de decidir esto en este momento se les da prioridad a estos casos más críticos y se está dando un trabajo de la institución meramente de atención la promoción social está en otro nivel de importancia por tanto no se apunta a la prevención y a la promoción de estos derechos humanos de las personas menores de edad lo que trae consecuencias a mediano y largo plazo ya que como lo explicaba también la compañera muchas de las funciones del Patronato Nacional de la Infancia no se están cumpliendo esta crisis que se vive a nivel institucional y social está buscando culpables y también está matando le quita la vida a las personas funcionarias quienes ni siquiera pueden sentirse la libertad de ejercer su derecho a tener vacaciones ya que sienten la responsabilidad de continuar trabajando y no dejar más carga al resto de sus compañeras funcionarias les quita cualquier tiempo de gocio y de recreación su tiempo de calidad tiempo en familia además el síndrome del trabajador quemado real mata y quita muchas vidas alrededor del mundo el deterioro en la salud física y mental de las personas funcionarias ya se está viendo evidenciado y va en detrimento esta crisis ha matado a personas menores de edad también quienes son inocentes de todo lo que ocurre y puede llegar a matar a muchas más quienes están expuestas a riesgos y sus expedientes rondan en las oficinas del PAN sin que sean intervenidos debido a que no existen suficientes funcionarias quienes los aborden consideramos que es muy necesario como colectivo de trabajo social que se genere en estos espacios que no se pueden generar en otras instituciones y que saquemos el tiempo de discutir y de compartir conocimientos sobre temas que nos vinculan directamente nosotras y nosotros como estudiantes consideramos que es de suma importancia que el colectivo inserto de las distintas instituciones alcance una mayor cohesión y esté presente para enfrentar distintas luchas aunque no competan de manera directa a cada uno además consideramos que de nuestra posición de estudiantes y futuros profesionales tenemos mucho que aportar en este tipo de discusiones en algún momento pensamos ejercer la profesión sin embargo desde ya insertos o no en la dinámica institucional tenemos criterios forjados desde aquí de la academia pero también desde las experiencias e historias de vida de cada uno muchas gracias ¡Gracias por ver el video! Gracias.